Bueno amigos, todos pongan hola YouTube, que vamos a jugar al Tech Store Simulator, ok? Bueno, ¿alguna vez vieron este juego? Yo es la primera vez que lo veo y que lo juego, eso si me estoy quedando sordo Bueno gente, vamos a jugar a un juego que es un simulador de tener nuestra propia... ¿Cómo se dice boludo? Nuestro propio negocio de... de... de electrónica, ¿será? Sería eso, nuestro... nuestro negocio de... de vender Playstation, boludo Bueno, nuevo juego, vaya al ordenador, abre la pestaña Gestor, firma primero proveedor Tenemos 1500 dólares, amigo, ¿quién pudiera, no? Empezar con 1500 dólares, boludo Amigo, hay... hay nenitos, boludo, les puedo pegar patadas Me lo robé Chicos, pará, lo tengo en el inventario Hola, amigo, ¿secuestró al pendejo? Hola, uh, ¿y esta? Bienvenido, discutir Hola Uy, toda, putita Uy, este vagabundo, boludo Bueno amigos, a ver, entrar en... No, esto es para cobrar, ok Entrar en... a ver, perfecto Director, renom... tienda Vaya al ordenador Ve a la pestaña Gestor Director Uh, mirá todas las cosas que hay, boludo Uh, hay celus, a ver Pumba, ok Tienda, compra, estante pequeño o cualquier otro producto A ver, reseñas, almacenamiento, será, ¿no? Eh, productos... productos, a ver Mirá, por el momento tenemos... 5 dólares, ¿qué son fundas estos? Ah, son fundas, amigos No vendo celulares todavía Pedilo Con razón tan barato, boludo Ok, une... Eh, cuatro... 400 dólares, un estante Re-contra, re-re-re-re-pedilo Banco, renombrar Uh, ¿cómo lo podemos poner? Eh, a ver Enanos... calientes Dejale, ponía enanos calientes Wolf-Tech Banco Wolf-Tech, boludo, ya está Pumba, 200 pavardos, boludo ¿Qué tengo que comprar, boludo? La caja registradora, ¿en serio? Me está diciendo Ahí está, chico Uh, re chiquito, ¿no? No, es re-nano, amigo Mostrador de juguete, boludo A ver, vamos a comprar Carrito Pumba Ok, listo Bui Listo, amigos Coge una gran caja La mano pulsa de F para abrir la caja Amigo, justo en el medio Me la dejan los hijos de puta Bueno, amigos, a ver Vamos a poner La primera acá Bueno, amigos Vamos a empezar Productos Yo iría a comprar Una de cada una, boludo Vienen 12 de cada uno, ¿eh? 12 fundas A ver Ahí, ¿qué? Coloco Ok, perfecto Pará ¿Sabes lo que voy a hacer? Me la voy a jugar, chat Me la voy a jugar Voy a comprar otro más ¿Qué opinan? Nos quedamos con 100 dólares, amigo Nos bastillamos 1400 dólares, boludo Amigo, estamos en la mierda Vamos a poner Más o menos esto acá Y vamos a tirar esto acá Como me dice ahí, boludo Ok, perfecto Eh, ¿esto qué es? Amarelos, ok Precio base 5 dólares 8 Vamos a ponerlo todos A 8 dólares, boludo Precio base 8 11 14 Gente, ¿se llega a vender? Cada uno a 11 Pedilo Chat ¿Abrimos? Local abierto Espero el primer cliente Haga su primera venta Che, igual abría a las 9 de la noche Pedilo Ojo, 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 ojo ¿Se lleva algo, amigo? Nah 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 ¡Bueno! Un cliente en fila Sí, 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 sí Vení Ah, no, amigo No, 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 no El pendejito que me secuestré Ah, no Todos me compran Nah, amigo Eh, pues Pongo todo a 100 dólares Pero amigo Dale Dos clientes en fila De nada, bro A mí nadie se queja de los pres Uy, ¿y esa? ¿Y esta? Hola Uy, amigo Toddy Eh, me tengo que reponer ya Uy, esta también Eh, eh, eh Comprame la concha de tu madre Jaja de pu... Oh, ya me desvalijaron todo esto, boludo ¿Me desvalijaron estos? La lotería ¿Qué es esto, boludo? Su apuesta 30 Play No, perdí ¡No, perdí! Amigo, no entiendo ¿Estoy perdiendo? Un dólar A ver 52 dólares Nah, estoy perdiendo Ah, no Pedilo No, amigo Perdí plata como un redal No, amigo No, 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 no No, 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 no Acabo de tirar como 100 dólares Ahora vamos a abrir el local A las 3 de la mañana abro el local, eh Mirá como cae toda la gente, boludo No, amigo Menos mentalidad de tiburón tengo, boludo Boludo, subí los precios Por eso, para mí están regalados Por eso viene tanta gente, boludo Para mí hay que cerrar Vamos a cerrar Lo bueno es que no tenemos horario, boludo Ahí así sin horario y todo Tenemos un montón de gente Primero vamos a timbear Play Tenemos 413, eh Uy, pedilo 413 60 pavos Ojo, vamos a poner 100 Fue de naya, amigo 100 pavardos Lástima, no es lo mío, amigos Reseñas ¿Qué, qué, qué, qué? Todo reseñas negativas ¿Cómo reseñas 1,5? Copedilo Nah, amigo No lo puedo creer, boludo Precio de los productos Gente, esto sale 5 dólares ¿Lo vendemos a 10? ¿Subimos todo al doble? Todos los precios al doble Si no le gusta que vaya a otro lado, boludo Vamos a ver si se vende, chat Abrimos 13 dólares Chicos, no entra nadie No, amigo, no entra nadie Che, se abrió el lugar Ahí está, está, está A ver si compra Pará, vamos a seguir compra, boludo Che, pero Ahí viene Uh, está demasiado caro, boludo Bueno, esto lo compraron 30 pavos Están caros aquí Tranqui, vamos a pedir un préstamo Periodo vamos a devolver Amigo, en 3 días lo tengo que devolver Pedilo Tasa diaria 192 Amigo, me van a dar 1000 dólares Y tengo que devolver 385 en 3 días Amigo, lo agarro Lo timbeo todo Se paga solo Chat Se paga solo Te van a agarchar ¿Qué no lo voy a hacer? Mirá, 1500 dólares, amigo Vamos a la lotería A ver este flaco ¿Qué quiere, boludo? Precio, 50 dólares Va a hacer lo que quiera ¿Qué sé yo? Le pagaste para que Cague en la puerta de la competencia Banco ¿De qué fue a hacer el falopero? Ah, amigo Enfrente hay una tienda Ah, amigo Recién la vi Hay volantes Discutir, a ver Vete la mierda Recién la vi, amigo Anda que le caiga ahí El hijo de puta, boludo Mirá como van todos para allá Hijos de puta La concha de tu madre Vengan a seguir comprando acá, boludo Y esto, a ver ¿Quieres nivelar un poco El terreno del juego, no? Por solo 250 pagos Puedo hacer que eso suceda Mira, voy a instalar Justo enfrente de esa tienda Brillante Yo y Aroma Único Vamos a espantar a sus clientes Más rápido de lo que puede decir Oferta Confía en mí Cuando termine Verás el aumento del 20% De propina clientela ¿Qué dices? Trato de hecho Mirá, mirá, mirá La gente va a dejar de venirle, boludo Porque el chabón está acá Mirá, mirá, mirá Hola, que hola, puta de mierda Pero siguen entrando Me está rechamullando El hijo de puta Sigan entrando allá Los hijos de mil puta Uh, 69 Lo que quiero Cuando quiero te lo hago, mamita Eh, chanta de mierda Ya te fuiste Eh, la cosa Las cosas van bien Pero podemos mejorarla ¿Qué tal si organizamos Una pequeña fiesta sorpresa? Con esa fiesta Quiere decir que voy a lanzar Una buena pedrada A su ventana Vidrios por todas partes Los clientes se asustan Y corren a tu tienda Otros 500 pavos Y tu venta se disparan Te apuntas Estaría bueno, ¿no? A mí me lo van a romper Todo el local, boludo ¿Qué dicen, chat? 500 dólares La gente sigue yendo Más allá que a mi A mi coso, boludo Gente ¿Saben qué, boludo? Dale, chanta Más te vale Más te vale Que la gente Venga ¿Vienen todos por acá? Sí, 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 sí 500 dólares me gasté, eh Oh, bien Uy, mirá cómo llega la gente Uy, 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 uy Bueno, las cosas siguen rotas Uh, jodeme que me puedo robar Ah, ¿te imaginás Que me podía robar? Che, ojo Lo dejaron hecho mierda Nadie entra acá, eh Una inversión Una inversión a largo plazo, chat ¿Qué me cobra? A ver el chanta este ahora Mirá, conseguí una caja llena De sus mejores productos No preguntes cómo Digamos que se cayó un camión Hubo este espirata del asfalto, amigo ¿Qué dices? ¿Te interesa un poco de mercancía Por debajo de la mesa? Sí Chupete Sí, brother Tranquilo Ahora lo hacemos Los recotizan, ¿no? Para mí los moos garpan, boludo Chicos, miren todo el propio que tengo, boludo Y todos los moos que me faltan vender Gente, me fijo a ver si el chanta este Tiene algo para venderme A ver qué me vende ahora el hijo de puta Cinco mil Bueno, hemos llegado lejos tú y yo Pero es hora de acabar con esto una vez por todas Tengo en mis manos algunos materiales explosivos Vamos a darle a esa tienda Un adiós Que no se olvidaran ¡Bum! Amigo ¿Qué dicen? Cinco mil Las dos cosas más caras son Trescientos y dos cuarenta Y vienen doce Nos vamos a gastar Toda la plata, amigo Dos mil cuatrocientos dólares Me voy a gastar, ¿ok? Eh, la gente me lo compra A treinta y dos ¿Qué hacemos? ¿Lo subimos a treinta y cinco? Ah, amigo Descubrimos Lo que de verdad garpa Almacenamiento Hay que comprar un almacenamiento Mil pavardos, boludo Y tenemos que tener un empleado Y vamos a poner un Repositor Doscientos cincuenta Por día me sale Bueno, listo Ahí tenemos un repositor, chavales Supongo que cuando compro Ojalá que se ponga todo ahí, boludo ¿Y qué es mi repositor? Tienda Se me decía, por favor ¿Lo voy a buscar afuera el chabón? Sí, sí, sí Sí Bien, amigo Bien Bien, chavales Ya está, boludo Ahora sí, compro Y mirá, repone, repone, repone Nah, está muy chupito Y repone a los gomazos Ya está, amigo Nos pasamos el juego Gente, ya fue ¿Saben qué? El local se cerró Se cerró el local Se cerró el local Se cerró el local, amigos Se viene Se viene, chat Empleado Despedido Banco No, si pido tres acá Ah Vagabundo Más te vale que hagas bien tu laburo Porque te cojo la concha de tu madre Pará, tío ¡Para, tío! ¡Uh! ¡Le hizo mierda! Che, igual, amigo Ya nadie iba, tío ¿Qué onda? A mí, pero igual Ya nadie entraba, tío Sí Vale, vale Que, amigo Ahora Empiece A caer gente acá Me fijo, mirá 82 Bueno, loco Nadie me compra nada Ven, mirá Son 112 Me conviene mucho más Tener más variedad, boludo Mira la plata que tengo 4.000 dólares A ese le voy a pagar a alguien Que sea de cajero, boludo Empleados Sí, boludo 150 dólares por día ¡Uy! ¿Qué onda, putita? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahora sí empiezan a comprar ¿No? La concha de tu madre Compraría otra caja Y atendería yo también, boludo Te juro Las consolas ¿Cuánto salen? 16.000 Nivel 40 16.000, amigo Las consolas Las consolas me darían Un profit, ¿no? Gente, me voy A la de 2.000 Dicen ustedes La nerd Nirvana Vamos a juntar Primero 3.000 dólares, boludo Esto tenemos 21 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ah, amigo Estamos muy chupetes Yo creo que ahora sí Podríamos permitirnos Pagarle a los vagabundos Esto, boludo Para que repongan, ¿no? Y yo compro nomás A ver, tenemos 9.500 pavos Aplaudamos nuestros Primeros 10K, boludo Dale Esperen, esperen, esperen Tomándome antes Mientras hago un shaler ¡Vamos! 10.000 dólares Chupetes ¿Esto qué es? 1.800 Ah, amigo ¿Qué puedo meter acá Con 1.800? A ver, chat Esto tiene que ser enorme ¿O no? Che, me parece Que me recontra Timaron, tío Che, entra la misma Verga, amigo Me cago en la Concha puta De tu madre ¿Qué vamos a hacer ahora? 1.800 Esto para poner las teles Por cada uno Entra una sola tele Pedilo Por uno solo Entra una sola tele Pedilo Una sola tele Amigo Vamos a comprar teles A ver Ah, no Entran Entran dos teles Ok Vamos a ver Si la gente Me quiere comprar A ver Vamos a comprar Si la gente Quiere comprarlas A ver A ver, chat Si la gente No se queja Es porque están Bien de precio La 1080 Está cara Está tan caro El drive Ok 1080 está cara La tele No, la 1080 Está cara Ok, perfecto Vamos a cambiar El precio A la 1080 340 Hay que poner 320 Y el drive En vez de 400 380 A ver 320 y 380 1080 está cara El coso está caro A ver, amigo Pedilo Nadie se fija En las teles Nadie Mirá las teles Chicos Está cara la tele Ok La concha De tu madre Boludo 600 350 Y 300 A ver A ver, ahora chat Dale, boludo Tan caro está Si es caro, boludo A ver, pendejo Que está caro El drive está caro La 1080 Si es cara, boludo Tengo 5500 dólares ¿Qué hago? Pedimos un préstamo, chat Yo diría, gente Me la juego Y pedimos un préstamo De 10.000 dólares ¿Por qué? Para así Estoqueamos bien todo, boludo Uno de 10.000 está bien Amigo, acuérdense Siempre salimos bien Tenemos 15.000 dólares ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer Con 15.000 dólares? Vamos a restockear todo ¿Ok? Ah, y tienes acá todavía, amigo Rechupete Bueno, gente 12.000 pavardos ¿Eh? ¿Podré pagar por adelantado? No, no ¿Al banco? Puta, que parió, poja Che, loco Ya está Me desvalijaron todo, hermano Todo me desvalijaron Ya está No queda más nada Pídanlo ¿Les parece, gente, reponer todo? Y ya nos dejamos hasta acá Y mañana arrancamos bien el día Menos 480 dólares Ah, amigo Hay que hacerlo laburar a esto Bueno, chat Menos 400 dólares estamos Ahora sí, chavales Pongan todos Chao, YouTube Amigo Una banda Una banda Una banda De horas, juegue, boludo Chao, YouTube Chau Gracias por ver el video.